Hoy día de los padres, felicitamos a nuestra hermana iglesia en Venezuela, deseo mucha felicidad al pastor, a sus miembros, y a cada uno de los padres que está en medio de nosotros en esta mañana, y los que están por ser padres también, bendito sea el nombre del Señor. Oiga, Dios es bueno. Quiero dar un pequeño testimonio, intento dar al alabanza del Señor. Durante las últimas dos semanas para mí fueron bien duras en mi trabajo, en un horario exquisito, de cinco de la mañana hasta que caía Belardo. Pero ¿qué sucede? El viernes es la noche, como la fe en la noche yo me dirijo hacia mi hogar, y veo detrás de mi cuerpo a un biongo de la policía. Maravilloso. Y yo digo, wow, ¿qué hice? Aquel joven policía, muchacho joven, se me acerca y me dice, ¿usted sabe lo que usted hizo? Y yo no miré a la cara y le dije, oficial, no sé qué fue lo que hice. Era tan grande el cansancio que yo sentía, o no sé dónde estaba, porque honestamente aquí me acuerdo. Él me dice, usted violó esta ley, violó este, violó esta. Y yo vengo detrás de usted. Y yo simplemente le dije al oficial, oficial, haga lo que usted entienda que debe hacer, me siento cansado. Mi cuerpo había colasado, mi mente había colasado, digo yo. Y aquel joven me dice, caballero, siga con calma, o haga su cariño derecho, y siga con calma y gasta su hogar. Yo digo que fue un ángel que Dios envió, porque yo no sabía lo que había pasado. Le había violado cuantas luces y cuantas cosas, no sé. Y ese oficial me paró. Yo vendí ese oficial donde quiera que se encuentre. Oiga, porque mi esposa después, yo le testifico a mi esposa haciendo azúcar, me dice, papo, Dios te libró de algo grande. Dios te libró de algo. Porque el cansancio era tanto posiblemente que ya mi mente no sabía en lo que estaba pasando. Así que, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Cantamos para ti, Señor. Adoramos a Jesús. Venimos adorar a Dios. Sí, Señor, venimos a adorar a Dios. Sí, Señor, venimos a adorar a Dios. Adoramos a Dios. Gracias, Señor. Sí, Jesús, te adoramos. Gracias, Señor. Sí, Jesús, te adoramos. Señor, Señor, venimos a adorar a Dios. En los árboles sonido. Señor, Dios. He venido ante Ti, para ofrecer. Que alabá, alegre a Dios. Tu eres digno, Dios. De recibir la gloria, Te adoro, aquí estoy Señor, te adoro, hoy entrego ante ti, todo mi ser, con amor a mí te adiós, a su nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor, te adoro crecer, mi Señor, mi corazón en adoración, te adoro, hoy entrego ante ti, todo mi ser, con amor a mí te adoro crecer, mi amor a mí te adoro crecer, mi amor a mí te adoro crecer, mi amor a mí te adoro crecer, quiero llenar, Santo, humildad, con mi adoración, Si Señor, aleluya, aleluya, Jesús, exaltamos Señor, que bueno Dios, Te adoro, Jesús, que lo sé que existo, Señor, Jesús, a mí me adoro crecer, mi amor a mí te adoro crecer, mi amor a mí te adoro crecer, mi amor a mí me adoro crecer, de recibir la gloria del amor, aquí estoy Señor, ante tu alma, hoy llego ante ti, lo hice, por amor a mi tenido, a tu nuevo corazón, tejido por tu espíritu, Señor, vengo a crecer, mi Señor, mi corazón y la oración, déjame entrar a tu lugar, te quiero volar, por tu espíritu, te quiero volar, te quiero volar, te quiero volar, te quiero volar, tu espíritu, teanto, vengo a crecer, miحم y la oración, por tu espíritu, te quiero volar, te quiero volar, te quiero volar, te quiero volar, de�� a miideta, tu espíritu, te quiero volar, te qurey, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!